Que rollo van a ser bienvenidos a un nuevo video de su amigo Jordis Video en el cual estoy muy emocionado de estar en este video Creo que se nota ya Pero por dos cosas La primera y mas importante que los puedo ver O bueno mas bien que ustedes no pueden ver a mi Ya que pues tenia varias semanas admito de no haber subido video Irresponsabilidad mía, tenia unas cositas ahí pendientes Tenia unos problemillas que ya quedaron salados Estamos rey, andamos al tiro pibe Y lo segundo es que como ya les dije Como ya lo vieron en el titulo pero se lo voy a remarcar Porque estoy muy emocionado también por ello Es que les voy a enseñar mi PC Gamer Mi primera PC Gamer en la historia Que era algo que yo queria comprar desde hace uff Muchisimo, muchisimo Pero que la neta no me había animado a comprar Porque yo no sabia mucho de esas cosas Tuve que investigar, tuve que Muchos dias de investigacion Tuve que hacer muchas cosas Y tambien no la podia comprar porque era muy cara Pero unos pesitos Ya tengo dinero Y pues me la pude comprar Asi es Y pues les voy a platicar ya que pues tambien Quiero que esto sea como una tipo serie Ya que pues la neta la compre Un poco simple Ahorita van a ver las especificaciones Y pues como les digo Le voy a hacer seria como Pues le voy a ir metiendo cosas Y pues vamos a ir Aquí mostrándolas en el canal Ojo Mi canal Para los que estan viendo este video Si vinieron por la PC Gamer No es Mi canal no es Osea totalmente De PC Gamer Nada de eso Nada mas que pues Lo quiero hacer por emoción No quiero hacer por emoción Y pues por compartirlo con toda mi raza Con mis ciento Con mis ciento sesenta y cuatro suscriptores Asi que pues bueno Vamos a comenzar Vamos a comenzar con lo bueno Y que es lo bueno Pues bueno Antes que nada Y antes que todo Les voy a mostrar Mi PC Gamer Asi que vamonos Con unas Tomas épicas En Tres Dos Uno Amonos Dos Making D Dos 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 Gracias por ver el video. ¿Por qué compré esta PC Gamer? Jordis, ¿acaso eres vanidoso? ¿acaso eres presumido? Para nada señores, yo esta PC Gamer la compré más que nada por editar, editar unos videazos, ya que pues en la que yo tenía, pues no podía, ¿verdad? No podía yo hacer bien mi edición, y me iba a decir, ¿en qué editabas entonces? ¿por qué no podías hacer bien tu edición? Pues mira, ahí les va con la que editaba, yo editaba con esta Dell, esta computadora Dell, con esta computadora Dell, que de hecho ahí se le ve el polvazo todavía De hecho no lo usaba, o sea, dense una idea de la vieja que está, que miren, chequense el grosor O sea, yo le doy con esto a alguien en la nuca, y que descontón le voy dando, eh, se los digo, así seguro O sea, imagínense que le dé con la esquinita nada más, no, ese descontón que le voy a dar Y pues sí, es muy vieja, de hecho, déjense las abro, es muy vieja, y pinche mausito chiquitito, chiquitito Y luego, tenía cosas raras esta, esta laptop, miren, por ejemplo, si le salía el disco duro, o sea, miren Miren, a ver, espérame, espérame, por aquí, aquí, a ver ¿Cómo me lo sacaron? Ya no supe cómo sacaron el disco, ya quedé mal, quedé como un imbécil, quedé como un idiota Bueno, aquí se ve el disco duro, guachen, guachen, bueno, creo que es el disco duro, esto, esto, esto Se le sale, literal, a veces estaba yo trabajando, cosas de la escuela, videos Se chispaba, y pues sí, era como un saque de onda, ¿no? Sí, era como un saque de onda Se le salían cosas raras, que yo no sé, ni pa' qué eran, como esto, miren O sea, cómo, o sea, miren, cómo, cómo una computadora se le salen tan fáciles las cosas Miren, ahí quedó un huecote, ahí quedó un huecote, miren Era rara, era rara, totalmente, totalmente que era rara Otra cosa que se le salía, miren ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? O sea, no, 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 yo no me entiendo, o sea Sí, les digo, no, 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 era un poco horrible Hora, para editar, hijos, perra, no, a mí, a mí, me estabas matando Batallero yo demasiado, demasiado para editar, sí, pero cuando digo demasiado es demasiado De hecho, una que otra vez, creo, yo les mostré por, por Instagram Si no me sigue, sígueme Aquí se lo voy a estar dejando abajo en la barra de descripción Y pues sí, no, 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 era un, era un, no, 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 o sea Me toque con la salivita Aparte, otra cosa que tenía es que tiene 500 virus troyanos O sea, sí, literal, literal ¿Por qué? Pues porque yo lo usaba para la prepa y como ya estaba en programación Nos llevaban a una sala de cómputos que Pero esas computadoras tenían todas virus troyanos Y pues metías la USB ahí Y luego la, tu laptop O luego el profe te la revisaba y te infectaba Y era un COVID Era una pandemia ahí Era una pandemia ahí en el salón Y pues bueno, aquí mi laptop, pues ya Está bien infectado Y pues bueno, como les digo Este video afortunadamente ya no va a ser editado con la laptop Ahora va a ser con mi PC Gamer Vamos con otras tomas de otra vez De un troll en 3, 2, 1 No, 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 es que yo estoy gomeado Yo estoy gomeado Y déjenme decirles a continuación Todas sus especificaciones Con otras tomas épicas En 3, 2, 1 ¡Vamos! 16 GB de RAM Poderboard BioStar A10N8800E Procesadora MDA Clon Disco de 500 GB Fuente de poder 600 Watts Gabinete JGN Stale 900 ATX No, no, es que yo O sea, cuando la vi O sea, WTF O sea, WTF Y van a decir No, 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 no O sea, esa la hago O sea, esa mi Esa, con esa empezó mi abuela A hacer este, videos Tú ni sabes O sea, con esa empezó mi abuela Estoy haciendo un video, pibe ¿Me permites tantito? Pero no manches, avisa Y fíjate la hora que es Lo hace los domingos Es temprano Tú te duermes a las 10 No, te estoy diciendo bien, tú te duermes a las 10, ¿no? No sé qué te da risa O son los lentes No apagues, no apagues Necesito luz O sea, me estás haciendo lo mismo Que le hizo el Eugenio del Besa A Telemundo ¿Se ubica? Ah, sí Eso mismo lo estás haciendo Así que, este, no sé si le puedes poner ¿Voy a salir en tu video? Eh, probablemente Es que ya Eres No, no voy a salir Si vas a salir Perdón Yo voy a salir Bueno Cosas que pasan Cosas que pasan Y bueno, como les digo Ay, yo eres pinche computadora En esa Inició mi abuela a aprender a andar en internet En esa En esa ¡Cállate! En esa Este, aprendió a hacer sus archivos Word No me pinche computadora Entiendanme que estoy muy emocionado Porque Pues Mi primera PC Gamer Y hace todo rapidito Y no se traba Y no, no, no O sea Al centavo ¿Cuánto me costó? Ahí nos vamos Me costó Tres mil quinientos pesos Muy barata Muy barata Estoy muy contento Dato curioso ¿Cuánto me costó mi laptop? ¿Cuánto creen? La compré en una pulga La pulga de los rieles Por los que son aquí Del mío Laredo Me costó mil pesos O sea Por mil pesos ¿Qué te podía dar una laptop? Dime tú O sea Si me habría el Word Ya era ganancia Y vaya que me lo habría Lento Así Lento Me lo habría lento Lento O sea Se los digo sinceramente Y pues bueno Creo que es todo por este video Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que se hayan entretenido Muchas gracias por verlo Por ser testigo De este logro Al menos para mí Y para el canal Porque esto también es para La mejor calidad del canal Creo que lo van a estar viendo La edición A lo mejor la edición No es la misma Que la de antes Con la misma música Con la intro Pero Pues todo es para bien Los cambios son para bien Así que pues bueno Esto ha sido todo Les dejo mi Instagram Aquí abajo También mi podcast A todos que les gusta La lucha libre Aquí se lo dejo Aquí abajo Instagram Mi página de Facebook Vayan a seguir Ahí le ponen El Jordis Y ahí aparezco Ahí aparezco Tengo dos videos Que pronto van a ser tres Y pues bueno Esto ha sido todo Ya saben que yo soy el Jordis Y en los videos En el próximo video Los amo Y ya Keep it free